Gracias por ver el video. Las seis con tres minutos y vamos a dar inicio a esta segunda jornada de nuestro primer congreso que organiza Nes Perú en forma virtual y del cual esperemos le saquemos el mayor provecho. Además está recalcar que este es un esfuerzo mancomunado que realiza Nes Perú que como todos saben trata en lo posible de ofrecer una alternativa de enriquecimiento cultural, académico con la finalidad de que ya que estamos atravesando difíciles días, momentos muy 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 críticos, sobre todo aquí en nuestro país, en Perú, tratemos de aprovechar al máximo el gran esfuerzo de mucha gente que desea que mientras no nos ubiquemos podamos definitivamente crecer en conocimientos y capacitarnos. El día de hoy, sábado 20 de junio, estamos en la antesala de celebrar una fecha que para muchos, muchos significa bastante que es el Día del Padre. Quiero decirles que esta vez va a ser totalmente distinto, pero nunca, nunca vamos a poder minimizar el gran esfuerzo que realizan todos aquellos que tenemos el gusto de ser padres y en el caso de muchos también abuelos. Hoy tenemos un rico menú, un rico menú, el menú está exquisito y está muy variado. Tendremos temas que están directamente relacionados a nuestra labor como directores técnicos, como entrenadores, como formadores. Y es un gran momento, amigos, para sacarle el mayor provecho. Como siempre, en este caso me corresponde a mí dar la cara por ANEF Perú, pero reciban el saludo de nuestro presidente, don Hernán Saavedra, y de la Junta Directiva que por ahí José Pérez Farfán, que es el eje de la parte técnica, en algún momento va a publicar. Veo ya algunas caras conocidas que se están agregando a la transmisión y por lo tanto ya no hay más que hablar. Este es el momento de iniciar nuestra segunda jornada y con todo gusto quiero presentar al doctor. Dame un minuto, Lulo, un minuto. Sí, dime. Un minuto. Díganle que active su teléfono, su micrófono a Óscar. Ya, Óscar, por favor, si me estás escuchando, activa tu micrófono. Óscar Peralta. Gracias. Sigue, sigue, sigue. Ya está, ya está. Efectivamente. Ahí estás. Entonces, con todo gusto voy a presentar al profesor y también doctor, abogado, Óscar Peralta Montenegro. Es el abogado especialista en Derecho Laboral. Él hablará sobre el liderazgo de los entrenadores o del director técnico de fútbol. Cedo el micrófono al doctor Óscar Peralta Montenegro. Muchas gracias, Julio Lulo Argote, por tu presentación. Y quiero también agradecerle a ustedes, la directiva de la NET, por haberme invitado para hacer una exposición sobre un tema que para mí me parece muy importante. También saludo a los participantes en este congreso virtual que ayudará a que nosotros desarrollemos mucho más de lo que estamos preparados para ser unos mejores entrenadores y también mejores personas. El tema de ahora es un tema que a mí me interesa demasiado, me interesa. ¿Por qué? Porque hay circunstancias en las cuales nosotros, como entrenadores, quizás no nos damos cuenta de algunos detalles que nos están faltando. Por eso que en un primer momento el tema principal iba a ser solamente el liderazgo. Pero luego de lo que pasó el último mes, con la famosa presentación de Gareca, quise ampliarlo. Entonces ese es uno de los motivos por lo cual, si bien se presentó como liderazgo el tema, yo le he tratado de desarrollar ampliándolo un poco más. Por eso que le puse como título, ¿no? La importancia del crecimiento personal para el desarrollo profesional del director técnico peruano. En general es todo el director técnico, pero solamente, pero quiero recalcar por el peruano porque tengo entendido, me han llamado algunos amigos también extranjeros que también se han inscrito al curso, ¿no? Entonces también va dedicado a ellos, ¿no? Yo lo que yo quiero es manifestarle, amigos, que aparte de esto de que soy abogado, también soy entrenador. Entonces trato, voy a tratar en esta exposición de ver toda la experiencia que tengo tanto en el campo, no decir una estrella como Lulo, por supuesto, ¿no? Pero conozco, 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 tengo ya, en el fútbol tengo 47 años, Lulo, porque le digo a todos los amigos, yo siempre lo cuento desde que estamos en los famosos interescolares. Entonces, de ahí cuento mi vida futbolística hasta este tiempo, son 47 años, entonces algo sé. Entonces, esto quiero plasmarlo en esta exposición y aparte también mis humildes conocimientos de derecho, ¿no? Derecho laboral y constitucional. Entonces, todo esto, toda esta experiencia que he tenido personal, tanto en el fútbol como en el ámbito académico, lo quiero tratar acá y espero que me alcance el tiempo. Voy a tratárselo lo más corto posible, entonces sin mayores teámbulos, paso a lo siguiente. La siguiente, por favor, José. La siguiente lámina. Ya, ya está con la lámina. Ya. Esta cita, escuchen, compañeros, amigos, no permitimos que los entrenadores ingresen a las reuniones para la elaboración de los estatutos de la Federación Perana de Fútbol, porque nosotros no nos sentamos con empleados. Este comentario es de un dirigente de fútbol profesional. Este comentario nos dolió mucho a los otros entrenadores saber que se había manifestado. Y no porque sea malo ser empleado, para nada. Todos somos empleados, hemos trabajado, ¿no? Pero la forma, como lo dijo, la discriminación que tuvo, eso me hizo pensar muchas cosas. O sea, la FIFA ha dicho que los entrenadores, los jugadores, ¿no? Y los árbitros deben estar dentro de la Federación Perana de Fútbol. Entonces, se nos citó para, la FIFA dijo, entrenadores tienen que estar sentados ahí, para elaborar los estatutos. Y no quisieron. No quisieron. ¿Por qué? Porque según ellos somos empleados. Y ese es un tema importante. ¿Por qué le digo también, muchachos? Porque la NET, hace cuatro años, la tuvo clara. Antes que la FIFA, y esto lo sabe Lulo, el profesor Saavedra, nosotros nos dijimos, ¿no? El diagnóstico que dimos fue que los entrenadores, los árbitros y los jugadores tienen que ser participar. ¿Te acuerdas Lulo lo que comentamos, o amigos en general? Hace cuatro años la teníamos clara. Entonces, hicimos las reuniones respectivas con estos entes. Para lograr lo que tiene que ser, que los entrenadores estemos presentes. ¿Por qué, compañeros? Amigos. ¿Quién más sabe de fútbol que los entrenadores? Los entrenadores. Entonces, ¿cómo es posible que los entrenadores, sabiendo más de fútbol, que todos los entes del fútbol, con todo respeto, porque los jugadores todavía son jugadores, les falta bastante. Los árbitros, bueno, está bien, pero no, también conocen, pero no como los entrenadores. Y menos los dirigentes. Entonces, nosotros peleamos esto. Peleamos esto hace años. Y la FIFA, al final, de todas maneras, nos dio la razón. No. Árbitros, jugadores y entrenadores tienen que estar ahí. O sea, vamos a ver. Perfecto. Pero, ¿qué sucede? Que los señores estos nos negaron el ingreso, a pesar que estábamos, mandamos muchas cartas para decir que tenemos que estar sentados ahí. ¿No? Ese es un punto por lo cual me preocupó, pero yo quiero que sepan que la NEF hace cuatro años que lo tuvo esto claro. Y la peleamos bastante, hablamos con los entrenadores, perdón, hablamos con los árbitros, hablamos con los jugadores para reunirnos. Pero bueno, ya la FIFA dio este alcance que efectivamente dio la razón a la NEF en su larga lucha. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el antecedente también para esta exposición? La famosa entrevista que dio Ricardo Guareca a un medio de comunicación, a Radio Programa del Perú, ¿no? En la cual exigía, exigía la reanudación de la actividad futbolística en el Perú. Exigía, no decía por favor, ni mucho menos, exigía que haya, que se reanudan la actividad futbolística. Y no solamente exigía, sino también habló de otros temas. Habló del tema de la pobreza, habló del tema de falta de agua. O sea, había una serie de temas políticos que yo creo que, yo me quedé sorprendido y creo que también muchos de ustedes. ¿No? Entonces, yo dije, los dirigentes del fútbol, el entrenador peruano, no lo dejamos sentarse porque no nos sentamos como empleados. Y el señor Ricardo Guareca, que es empleado, porque es empleado de la Federación Peruana del Fútbol, efectivamente, exige a los dirigentes, que son sus empleadores, que se inicie el fútbol peruano, que se reinicie. ¿No? Eso me conllevó a qué? Hacerme tres preguntas. Tres preguntas, ¿no? Bueno, la primera pregunta que me hice fue, y esto lo publiqué en mi página de Facebook. ¿El director técnico peruano piensa como líder? ¿Piensa o actúa como líder o piensa como empleado? Esa es una primera pregunta que me hice. La segunda pregunta. Ricardo Guareca, el entrenador de la selección de Perú, piensa como líder o también piensa como empleado. Y la tercera pregunta que me hice fue, los dirigentes del fútbol peruano, ¿lo ven a Ricardo Guareca como un líder o como un empleado? Porque si Ricardo Guareca es empleado como nosotros, se supone que nos tiene que ver igual. ¿No? Entonces, estas tres preguntas me hice. La siguiente, por favor. Entonces, hice un análisis para determinar si efectivamente Ricardo Guareca piensa como líder o piensa como empleado. Primero, Ricardo Guareca es empleado de la Federación Perú de Fútbol porque tiene un contrato de naturaleza laboral. Efectivamente, un contrato de naturaleza laboral, ¿no? En la cual tiene un sueldo, trabaja en forma personal, recuera su contrato y tiene la subordinación. Digamos que le responde a alguien, en este caso a la Federación Perú de Fútbol. Ya, es empleado ya. Muy bien. Siguiente. Ya. Otra cosa que, por lo cual consideré que, ¿por qué se atrevía a Ricardo Guareca a hablar esto? Porque está empoderado, porque logró cumplir el sueño de clasificar a Rusia al 2018. Se empoderó. Digamos, tomó así, digamos, con el dirigente. Te clasifiqué. Tomó poder, equipó el poder. Siguiente. Eso también lo manifesté hace tiempo también. Ricardo Guareca, luego de clasificar al Perú, al Mundial, a Rusia 2018, fue estudiado, digamos, él, en las diferentes escuelas de negocios de gerencia en el Perú. En Centro Católica, en la Pacífico, en el San, etc. Pero no lo estudiaron, ojo muchachos, no lo estudiaron por hacer una línea de 4, 4-3-3, 4-2, ni mucho menos. Lo estudiaron por otras situaciones que le dieron. Donde lo están estudiando no es una escuela de fútbol, son escuelas de gerencia, escuelas de administración. O sea, gente preparada que se prepara más. Tampoco lo estudiaron porque no lo puso a Pizarro, o sacó a los Cuatro Fantásticos, o sacó a Zambrano, no. Lo estudiaron porque él tenía otras habilidades en las cuales demostraba, primero le voy a decir, liderazgo, manejo de grupos, toma de decisiones, etc. Por eso lo estudiaron a Gareca. O lo siguen estudiando. Siguiente. Luego de haberse empoderado, clasificando a Perú, a Rusia, a 2018, y sabiendo que lo están estudiando como modelo de liderazgo en las altas escuelas de gerencia, Ricardo Gareca le exige a los dirigentes de fútbol de la Federación Peruana, que son sus empleadores, que cumplan con sus exigencias si quieren obtener resultados, amenazando con irse al país. Digamos que el empleado, entre comillas, exige a sus empleadores. Les exige, si no, me voy. Todo esto me hizo pensar lo siguiente, llegar a la siguiente conclusión. Siguiente, por favor, José. Finalmente, luego todo esto de haber amenazado, de haberse empoderado, los dirigentes del fútbol peruano de la Federación hicieron caso a lo que exigía Ricardo Gareca para obtener resultados y objetivos. No en la fecha que él dijo, pero sí los apresuró, los hizo trabajar, los hizo trabajar porque se vio, salió en los periódicos todo, ¿no? Entonces cumplieron los empleadores con la exigencia de Ricardo Gareca. Siguiente. Entonces llegamos, llegué a la siguiente conclusión, ¿no? Efectivamente, llegué a la conclusión que si bien Ricardo Gareca, en cuestiones formales, es empleado de la Federación Peruana de Fútbol, él no piensa como empleado. Ricardo Gareca piensa y actúa como un líder. Y los dirigentes no lo ven como empleado, sino como un líder que los llevará al éxito del proceso. ¿Cuál es la clasificación del Perú al Mundial de Qatar 2022? Se dan cuenta, siendo empleado, lógicamente, no piensa como empleado. Ahora, todos somos empleados, pero solamente tenemos que utilizar lo que somos empleados cuando tenemos algún problema laboral, algún problema que tenemos que nos han incumplido con el contrato. Bueno, ahí sí tenemos que actuar, digamos, para reclamar ante los entes pertinentes, Ministerio de Trabajo, la Sunafilme, los juzgados laborales. Pero Ricardo Gareca piensa y actúa como líder, efectivamente, y los dirigentes lo ven así. No lo ven ni como empleado, lo ven como un líder que lo va a llevar a cumplir sus objetivos. Esa es la conclusión que llega. Siguiente. Claro. Entonces, yo también decía, caramba, ¿por qué si él también es empleado, también es dirigente, igual que nosotros, perdón, el director técnico, ¿qué más le han visto a los dirigentes que el marque la diferencia? Ojo, digo Gareca, pero después voy a tener más ejemplos. Llegué a la conclusión que a Ricardo Gareca los dirigentes lo ven como un líder, porque aparte de saber de fútbol, que sí lo saben, eso nadie lo duda, que son las habilidades duras, ¿no? Que después le voy a pasar a explicar. También tiene desarrollado competencias para interactuar con otras personas en forma exitosa. Las habilidades blandas que se le dicen en el mundo académico. Habilidades blandas que a lo mejor las tenemos nosotros, o a lo mejor carecemos de un poco de esas, o tenemos, o no tenemos nada. Entonces, y por eso fue que a Ricardo Gareca lo están estudiando, ¿no? En las escuelas de líderes y también los dirigentes lo ven como un líder y no como un empleado. Tiene unas habilidades blandas que lo hace diferente para poder manejar grupos, hacer liderazgo, tomar decisiones, etc. Siguiente. Entonces, lógicamente, esto sigo las preguntas, ¿no? ¿Qué pasó para que nosotros los entrenadores de fútbol peruano, ellos no, los dirigentes no nos vean así? O la mayoría, ¿no? No puedo poner todos, no nos vean. Entonces, también, pensé otra cosa más. Después de ver que a él las habilidades blandas le han ayudado junto con sus habilidades duras. Me di cuenta que no basta saber de fútbol para triunfar en el fútbol. No basta. Nos preguntamos por qué los entrenadores como Guardiola, Plo, Mauriño, Simeone, Gareca, ¿no? Entre otros entrenadores de fútbol son exitosos, son triunfadores y respetados en la profesión de director técnico. ¿Por qué ellos sí y otros entrenadores no? ¿No? Y cuando me invitaron, porque abrí un curso para ir jugadores para seguir la carrera de director técnico, ¿no? Me estudié en la escuela interior de Alfonso Guapaya, ¿no? Que hemos estudiado la mayoría, ¿no? Y dentro de su misión, de la escuela decía, entre otras, ¿no? Bueno, entre otras, decía, formamos directores técnicos de fútbol para exportar para el Perú y exportar al mundo. Ah, dije, me gané. Dije, acá estudio, acá que me espere Barcelona, que me espere Real Madrid, que me espere el Chelsea. Dije, bien, formamos directores técnicos de fútbol para el Perú y exportarlos al mundo. Listo. A estudiar la carrera de entrenador. ¿Sirvió? Sí, efectivamente. Pero este es el lema, ojo, ¿ah? Siguiente, por favor. Lo primero que debemos tener, muchachos, en cuenta para seguir desarrollando esto, que cuando nosotros escogemos la carrera de director técnico, es como, tiene la misma importancia que cualquier otra profesión. Que un economista, que un abogado, que un médico, que un ingeniero. Entonces, si, si es una carrera, igual que las otras carreras, como médico, como están manifestando, debe tener el mismo nivel de exigencia que todas ellas. Porque donde han visto, imagínense, cuánto gana un medio, cuánto gana un abogado, cuánto gana un entrenador a veces, gana un millón de dólares a veces, quinientos mil dólares, cien mil dólares. Entonces debe tener un gran nivel de exigencia. ¿No? Entonces concluimos que todos los entrenadores, primero, debemos dignificarnos y darnos cuenta que nuestra carrera es tan importante como cualquier otra carrera liberal. Y debe tener el mismo nivel de exigencia, lógicamente, en su preparación. Siguiente, por favor. Pero, cuando fui a estudiar a la escuela de entrenadores de fútbol, que me sirvió de mucho, eso no lo voy a, no lo voy a negar, me sirvió de mucho, muchas cosas que ignoraba. Porque a veces pensamos que cuando jugamos fútbol, sabemos todo. Y lamentablemente no es así. O felizmente, porque muchos se han dado cuenta que no, que no pueden seguir a ser entrenadores porque solamente juegan fútbol, ¿no? Pero ¿qué cosa pasaba? Que dentro de la escuela de entrenadores daban el desarrollo académico con la que te formabas era con conocimientos y destrezas para el campo. Todo técnica, táctica, digamos, ¿no? Física, uno, nutrición, etcétera. Muy bien. Pero son las habilidades duras. Eso nos están formando. En una parte. Siguiente, por favor. Pero lo que noté, y esto lo noté, es cuando estaba estudiando, que había una escasa o nula capacitación para desarrollar las relaciones interpersonales. O sea, las llamadas habilidades blandas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo he jugado fútbol, poquito, ¿no? Muchos años, pero poco, digamos, poco. No soy una estrella, pero yo le decía a mis compañeros, o le decía al profesor, profesor, pero esto que usted está diciendo, esto lo va a hacer el preparador físico, especialista en fútbol, o lo va a hacer otra persona. Yo quiero que ustedes me... Estas cosas para manejar grupos. Y las personas, mis amigos, nuestros amigos, ay, ya, Peralta, está bien, ahí nomás, está bien, está bonito, está bacán. Pero, eso es lo que yo percaté, pero yo no sé el editor técnico, yo no voy a hacer el preparador físico ni nutricionista. ¿Puedo controlarlo? Sí, pero no voy a hacer eso. Y yo les decía, pero los amigos, mis amigos, no, está bien, está bonito, etcétera. Bueno, listo, ¿no? Pero, ojo, que inmediatamente me di cuenta que había casi una nula capacitación para las habilidades blandas. Siguiente, por favor. Entonces, luego de pasar los años que nos sirvió de mucho, no voy a negar, me sirvió de mucho, hay cosas que me enseñaron, que me sentí capaz muy bien para ser editor técnico, pero no llegamos a lo principal, que para mí es importante. La formación del entrenador tiene que ser integral. Pero el instituto, Afonso Guapaya, no sé si el otro instituto lo harán todavía, no formó directores técnicos con conocimientos en las habilidades blandas, que son esenciales para triunfar en la vida. Y yo le voy a demostrar por qué. Ojo, no formó con esas habilidades blandas. Es importantísimo. Y vamos a verlo por qué. Siguiente. Claro. La escuela de entrenadores de fútbol nos enseña fútbol. Pero no basta saber de fútbol para triunfar en el fútbol. Porque la labor del entrenador es diferente. No es igual que el jugador que hace una sola cosa, el entrenador de fútbol tiene que manejar otras cosas. Y la escuela de entrenadores, de ese momento, nos enseñó fútbol nada más. O nos dio muy poco de las habilidades blandas, para no ser tan malo, va a empezar, estás hablando mal de todo. No, simplemente le estoy diciendo lo que yo vi. Entonces no basta saber de fútbol para triunfar en el fútbol. Siguiente, por favor. Ya. ¿Por qué les digo que es importante el desarrollo integral de los entrenadores? Porque todas las profesiones, entrenadores de fútbol, economistas, ingenieros, médicos, etcétera, todas logran el éxito en base a una formación integral. Para esto voy a explicarles, así solamente una cosa simple nomás, pero para que se entienda qué cosas son las habilidades blandas y qué son las habilidades duras. Acá lo he puesto al título, ¿no? Las habilidades blandas como factor determinante del éxito profesional. ¿Qué son las habilidades blandas? Las habilidades blandas son aquellos atributos o características de una persona que le permiten actuar con otro de manera efectiva. Es decir, la capacidad de desarrollar buenas relaciones de alto nivel interpersonal es con éxito. Y el entrenador de fútbol, pues, se maneja con miles de personas, miles de expectativas. Y tiene muchas personas alrededor en la cual tiene que actuar, interactuar. Entonces, esas habilidades blandas se da en todos los ámbitos de las profesiones y con mayor razón con los entrenadores de fútbol, ¿no? ¿Y qué son las habilidades duras? Bueno, las habilidades duras son aquellas que se adquieren en el ámbito de la formación académica. Es decir, las destrezas se adquieren a través del estudio, en programas de pregrado, posgrado. Lo que nos dieron, ¿no? Lo que nos dan en la universidad, en los institutos, en las academias, ¿no? Lo que nos forman. Esas son las habilidades blandas, en la, perdón, las habilidades duras que nos dan en las, en la, en pregrado y posgrado. Junto con las habilidades blandas debería hacerlo las dos. Siguiente, por favor. Y ahora que conocemos qué son habilidades blandas y qué son habilidades duras. ¿No? ¿Por qué son importantes las habilidades blandas? Para esto, esto hice un trabajo de investigación y saqué de dos universidades que son las más importantes del mundo. El Instituto de Investigación de la Universidad de Harvard concluía que en el, perdón, arriba. Primero vamos a ver con la Universidad de Stanford, ¿no? La Universidad de Stanford demostró que el 75% del éxito profesional, ojo, 75% del éxito profesional se debe a las habilidades blandas y solo el 25% por las duras. Luego, otra investigación que hizo la Universidad de Harvard, que es la primera o la segunda del mundo junto con Stanford, concluía que en un trabajo de investigación, en un trabajo de investigación, que el 80% de los logros profesionales está determinada por las habilidades blandas y solo el 20% conseguía el éxito debido a su trabajo de 3 grados o posgrado, o sea, las habilidades duras. Se dan cuenta la importancia que tiene para el mundo las habilidades blandas junto con las duras, pero determina que las blandas es el 75% u 80% en la cual se basa el éxito del profesional. Entonces, no solamente bastan con las duras, las habilidades duras, sino que las habilidades blandas y duras se complementan. Pero en el siglo 21 las habilidades blandas marcarán la diferencia porque permite que una persona se destaque sobre la otra. Ustedes lo han visto y sabe mucho, pero algo le falta, no llega. Eso más o menos es lo que quiere decir, ¿no? Quiere decir que quiere decir que el éxito definitivamente el éxito de la carrera de la profesión, el éxito de la profesión va a determinar que a nosotros nos den, no solamente nos capaciten con las habilidades duras, sino con las habilidades blandas, que son las herramientas que van a determinar nuestro éxito profesional. Entonces, tenganlo claro, estimados amigos, este no es un invento mío ni mucho menos, esto lo he investigado y se ve en todo el mundo, pero quizás de repente nos ha faltado que esto nos lo digan, que nos lo comenten, ¿no es cierto? Bueno, estas son las habilidades blandas duras, la importancia que tienen. Siguiente, por favor. Luego de revisar, de investigar esta situación de las importancias de las habilidades blandas, ¿no? Me puse a analizar cuál sería la que necesita un entrenador de fútbol. Porque hay habilidades blandas para ahí la mayoría, todas las carreras las llevan, pero hay otras que no. No hay una lista de habilidades blandas, ni duras, ¿no? Lógicamente. Pero, siendo entrenador de fútbol, estando en este ámbito, con 47 años de fútbol, dije, esto, me parece, que deben ser las habilidades blandas que debe tener el entrenador peruano de fútbol. Esto, acá, como le dije, basada en mis, en mis, este, en mi experiencia, ¿no? Basada en mi experiencia empírica y a través también, ojo que eso también lo saqué también, yo hice como una especie de encuesta. Hablé con empresarios, hablé con dirigentes y periodistas de fútbol para, y aparte de mi experiencia personal, para, para poder, este, desarrollar estas, 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 digamos, estas habilidades blandas que es lo que se necesita. Lo primero, los valores. Los valores. Esto es, este, este, esta habilidad blanda es irrenunciable. Es irrenunciable. ¿Por qué? Le he puesto lo primero. Porque dentro de los valores está la honradez, la ética, la justicia. ¿Ustedes creen que un, una persona, un entrenador que no es, que no es honrado va a ser un líder? Imposible. Ahora que se habla de tantas cosas, que se ve tanta corrupción, se ve muchas cosas de, de, a veces, no, no, no me, no me, sé que existe, pero no tengo las pruebas que cobran por, para, digamos, para ponerlos en, jugar en la reserva, etcétera, una serie de temas que se escuchan. ¿Usted cree que ese entrenador va a ser un líder? No puede ser. Esa, esa, eso, esa sabiduría, esa sabiduría blanda, la ética, la justicia, la, digamos, la honradez, es innegociable. No se puede negociar. Eso sí lo tenemos que, debemos tener, sí o sí. No hay manera, no hay manera que diga, es un gran entrenador, pero no es honrado, no es ético. No puede ser. Esto tenemos que manejarlo, sí o sí, cien por ciento. No hay, acá no hay nada de decir, no, a esto es, le falta esto. No, irrenunciables. Siguiente. La valentía. La valentía. También necesita el entrenador, porque muchas personas que están de afuera dicen, qué fácil, ¿no? Ser entrenador, todos son entrenadores en la tribuna, todos lo vemos. No, haz este cambio, haz esto, haz lo otro, ¿no? Pero, a ver, párate ahí, ¿qué les digo? Como lo tengo clarito yo, y esto le digo porque también, como le digo, mi poca experiencia es jugar fútbol, para jugar, para entrar a una cancha, ¿no? Para entrar a una cancha con cincuenta mil personas o que se esté mirando en una copa de libertadores, hay que ser valiente. Para entrar a la cancha, como jugador. Como yo sigo arquero, lo que sea, bueno o malo, lo que sea, para ser arquero, tiene que ser doblemente valiente. Porque el arquero es el que recibe las críticas, fallas, no hay problema. Pero para ser el entrenador de fútbol, tiene que ser triplemente valiente. Porque yo, estudiando para el entrenador, con toda la experiencia que tengo, me he dado cuenta que para ser entrenador tiene que ser súper valiente, aparte de la capacidad que tienes. Eso es importantísimo, ser valiente. ¿Y qué es la valentía? ¿No? La valentía, la valentía es la capacidad para ejecutar una acción a pesar del miedo, temor o riesgo. El general George Patton, general de la Segunda Guerra Mundial, decía, si la valentía consiste en no tener miedo, nunca he conocido un hombre valiente. Todos tenemos miedo. Hombre valiente es aquel que a pesar de su miedo sigue adelante. Y eso nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Porque hasta cuando estamos en la cancha, estamos como entrenadores. Tenemos miedo, tenemos miedo, como todos, pero salimos adelante a enfrentarnos con periodistas, con empresarios, con hinchas, etc. Entonces, eso tenemos que tener. Si no eres valiente, no sirve para entrenador definitivamente. La siguiente sería lo que primero iba a ser el tema, ¿no? El liderazgo. El liderazgo, hay que definir un poco el liderazgo, ¿no? Así a un grosso modo nomás. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es la capacidad o conjunto de habilidades que sirven para influenciar en la manera de pensar y trabajar en equipo para lograr el bien común, para trabajar en equipo. O ser líder es la persona que después ha reunido una serie de habilidades, ¿no? Blandas. Blandas son definitivamente, no son duras, porque conoce, por ejemplo, el entrenador conoce el fútbol, pero la serie es blandas, maneja equipos, toma decisiones, tiene inteligencia emocional, etc. Eso es el liderazgo que permite que la gente crea, crea en su trabajo, lo siga. Por eso que es un líder. Y para ser líder no necesitas gritar, no piense que el líder es el que más grita, etc. No, el líder, como ustedes están dando cuenta, por ejemplo, si lo vemos a, que lo que tenemos cerca, Ricardo Gareca no grita, simplemente, tiene la voz un poco alta, pero ahí está. No, no grita. O sea, no se necesita gritar para ser un líder, pero sí, tienes que tener capacidades para que te sigan, porque el jugador, ojo, el jugador de fútbol conoce, se da cuenta quién es líder y quién no. Sabemos eso, sabemos, el jugador de fútbol se va dando cuenta si sabe o no sabe el entrenador, si tiene manejo de grupo o no tiene, o acaso a veces cuando estamos ahí sentados nos codeábamos y no, no sabe, no está. El jugador de fútbol sabe, se da cuenta. Por eso que lo, que, por eso que es importante, a veces la persona dice no sirve, que hayas jugado de fútbol no sirve. Sí sirve, no para saber de fútbol, pero sí para saber cómo piensa, cómo actúa, te adelantas, ese es el camarín, para eso sirve el camarín, no para saber de fútbol que va a ser el mejor entrenador del mundo, pero sí te permite conocer cómo piensa, cómo actúa, y el ámbito, el ambiente, el camarín, ¿no? Y eso, por eso le digo, el jugador se da cuenta. ¿Cuántas veces nos dimos cuenta que el entrenador no tenía liderazgo? ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿O cuántas veces vimos que sí tenía liderazgo, ¿no? Es importante eso, muchachos, ¿no? Lo siguiente, la empatía, ¿no? ¿Y qué cosa es la empatía? Eso es un término que siempre lo hemos escuchado, pero para definirlo así, la empatía es la intención de la persona de comprender los sentimientos y emociones de otros, o sea, en otras palabras, ponerse en el lugar de otro, en el entrenador de fútbol, el líder tiene que ponerse en el lugar de saber qué piensa, qué siente, no actuar en forma fría y decir, bueno, hagan esto, lo otro, está bien o está mal, no, él tiene que ponerse, tiene un problema, tiene que ponerse en su lugar, ser empático, ¿no? Ser empático, buscar, entender a la persona, a su jugador, al cuerpo técnico, de repente al hincha o al dirigente, ¿no? Pero ser empático, conocer, ponerse en el lugar de lo que piensan ellos, adelantarse, ¿no? Eso es importante también, es una habilidad que debemos tenerla, debemos, si no la tenemos hay que mejorarla, ¿no? luego la siguiente, la siguiente habilidad blanda que debe, debe poseer un entrenador de fútbol, y esto sí, cuántas veces tomamos decisiones las 24 horas del día, ¿qué cosa es la toma de decisiones? Ojo, que la toma de decisiones se enseña en los grandes centros de gerencia, empresariales, la toma de decisiones, solamente para darles una definición corta, ¿no? Es el proceso por el cual se realiza una elección entre diversas alternativas, ¿no? basándose en toda la información posible para ver qué acción es la más conveniente, ¿no es cierto? Entrenadores de fútbol, ¿qué hacemos? ¿cuál va a ser el trabajo? ¿con qué rivales vamos a actuar? ¿qué jugadores pongo? Que toda la información que me lleve para tomar la mejor decisión. Y ojo, muchachos, que los entrenadores prácticamente toman decisiones las 24 horas. Las 24 horas toman decisiones. Entonces, es importantísimo también tener esta habilidad blanda, que no me la enseñaron, ojo, esta no me la enseñaron y no sé si la estarán enseñando en esa escuelita que han abierto, no creo que la estén enseñando, ¿no? La toma de decisiones que es tan importante. Ojo, la siguiente, habilidad blanda que deberíamos poseer, la inteligencia emocional. ¿Qué cosa es la inteligencia emocional? Esto lo hemos escuchado, muchos de ustedes también lo han escuchado, porque yo también sé que acá hay muchos, acá hay muchos entrenadores que tienen otra profesión, ¿no? Que también son entrenadores y tienen otra profesión y estoy seguro que eso también lo han escuchado, ¿no? ¿Qué cosa es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional se define como la capacidad de percibir las emociones tanto propias como ajenas, ¿no? ¿Para qué? Para comprenderlas y regularlas y que te permitan tener el autocontrol de las mismas. Esta inteligencia emocional también es importantísimo que lo tenga el entrenador de fútbol. Nosotros estamos sometidos a una constante presión, tenemos presión de todos lados. Así sea una academia pequeña, tienes la presión de los padres, de los apoderados, ¿no? Imagínense, pues, los equipos ya de liga, equipos ya de profesionales, imagínense, Copa Libertadores y Mundiales, la presión que tiene. Entonces tenemos, debemos desarrollar esa inteligencia emocional para no, para saber lo que estamos pensando, manejar nuestras emociones y no salga a decir lo peor de nosotros. Manejarlo. Podemos tener cóldera, podemos tener broncas, podemos tener muchas cosas, pero hay que saberlo. Y eso yo lo he visto con los entrenadores, lo he visto cuando los están acribillando a preguntas unos entrenadores extranjeros, efectivamente, saben manejarse, ¿no? Tratan de manejarse bien con toda la bronca que tienen porque están entendiéndolo, ¿no? Importantísimo, también la inteligencia emocional como parte de la habilidad blanda que debe desarrollar un entrenador de fútbol, ¿no? La siguiente, ¿no? La siguiente habilidad blanda es la tolerancia al fracaso y la resiliencia. Tolerancia al fracaso. El entrenador de fútbol, diferente a otras profesiones, todas las semanas, todas las semanas estamos en constante examen. podemos ganar, podemos perder, podemos empatar, pero siempre resultados, ¿no? Y cuando no se dan los resultados, a veces le echamos la culpa a otros. Cuando de repente es de nosotros la culpa. Hay que, de repente hay que analizarnos, ¿no? Entonces que debemos tener la tolerancia al fracaso, ¿para qué? ¿Por qué? Porque la tolerancia al fracaso es la capacidad y la resiliencia la estoy juntando, ¿no? La tolerancia al fracaso es la capacidad de aprender de los fracasos, ¿no? Para recuperarse frente a la adversidad y salir fortalecido. O sea, de cada, de cada mala experiencia que tengamos, sobre todo a los entrenadores de fútbol, tenemos que aprender, no podemos echarle la culpa a otro, sino que me damos cuenta en qué fallé, porque yo soy el líder, yo soy el que maneja el grupo. Tengo que asumirlo yo, no que decir, no, que el arquero tuvo la culpa, que el defensa, no, uno tiene que asumirlo, ¿no? Tenemos que tener, debemos tener la tolerancia al fracaso y sobre eso trabajar para ser mejores después de ese fracaso. Y esto sí lo vamos a tener el entrenador toda su vida. Acá no es, acá no descansamos ningún día, todos los días vamos a tener esa, ese inconveniente de triunfar y fracasar, sobre todo en cada partido. Y debemos manejarnos, debemos tener tolerancia y saber sacar provecho de ese, de ese resultado para tener esta resiliencia, ¿qué es la palabra, ¿no? resiliencia. Siguiente, siguiente habilidad blanda que a mi parecer debería, debería poseer el entrenador el manejo de conflictos, ¿no? El manejo de conflictos. El, el fútbol es pasión. Todos, el noventa por ciento les gusta el fútbol, hasta las chicas que antes no les gustaba el fútbol ya saben ya. Entonces, ¿qué sucede con esto? que siempre hay conflictos de todas, de todas, de todas maneras. Siempre hay conflictos porque a veces los jugadores o los entrenadores junto con lo, de repente no se llevan bien uno con otro, el preparador físico tiene un problema con el preparador de arquero, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay que saber manejar conflictos, ¿no? ¿Qué son los conflictos? Son las técnicas o habilidades, ¿no? Para buscar una solución no violenta a un conflicto. Con eso no lo voy a decir yo al preparador físico por agarra de ataque con el preparador de arquero, ¿no? Sino solucionarlos. Buscarlo de tal manera, ¿no? De tal manera que se puedan solucionar los conflictos que haya. En general, cualquier tipo de conflictos que haya debemos tener esa habilidad blanda para resolverlos. No solamente en la cancha, también afuera, de repente con un periodista, con un dirigente, con un hincha, sabemos manejar o no estar contestándoles, ¿no? Porque es peor eso. Ahí tenemos que tener tanto la inteligencia emocional como saber superar ese conflicto, ¿no? Siguiente habilidad blanda. Es, a ver, manejo de conflictos. La comunicación. La comunicación. Miren, yo no estoy dividiendo esto de tres, este en base a mi experiencia. Ojalá que me alcance el tiempo, ¿no? Quiero ser lo más corto posible, ¿no? Ya. La comunicación, tanto verbal, no verbal, y escrita en las redes sociales. ¿Verbal por qué? La experiencia que tuvimos. en una de las reuniones que tuvimos hace tres años, creo, dos años, con el presidente de la de la generación peruana de fútbol en ese tiempo, el señor Oviedo, Edwin Oviedo, nos reunimos para conversar sobre diversos temas y uno de esos temas le aproveché para preguntarle junto con otra, con otra, también otra, otra, otro dirigente, ¿no? y el señor Oviedo, muy pausado, dijo, ¿no? Entre todo lo que nosotros le preguntamos, me preguntó así, ¿y por qué será que no los contratan? Así todo, ¿y por qué será que no los contratan? Y uno de nosotros dijo, que también es cierto, ¿no? No nos contratan entre otras cosas porque como no hablamos bonito, contratan a otros que hablan bonito. Bueno, ¿pero qué pasa? Es cierto eso, nosotros tenemos los problemas, yo me puedo incluir en esto, nosotros a veces no tenemos la facilidad de comunicarnos bien, ¿no? Como hay otras, hay otras personas, otros entrenadores de otros países que saben comunicarse bien, es innato en ellos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que eso sí tenemos que mejorarlo. Eso también lo vi en la escuela, también. Yo recuerdo que estaba viendo una, mientras hacía unas gestiones en la, unas gestiones dentro de la Federación Pena de Fútbol en la Villana, me puse a ver un poco de, de un salón de clases que estaban dictando las clases y los muchachos estaban exponiendo, los futuros entrenadores y los entrenadores están exponiendo y el papel lo tenían, pero muchachos acá sí, temblando, así temblaban. Pero, pero si hablan nomás con tres personas acá, está temblando, ¿cómo será cuando tenga veinticinco personas delante de él? O treinta personas que son los, los jugadores de fútbol. O sea, el temor a hablar. Entonces, yo creo que la crítica no debe ser, los contratan porque hablan bonito. Mejor, ¿por qué no nos unimos a ellos y mejoramos nuestra comunicación? ¿Por qué no, no nos dan cursos básicos de oratoria? De saber expresarnos, saber comunicar, lo básico, nadie le está diciendo, nadie le está diciendo que sea un orador como un político, ¿no? Pero lo básico para poder manejarse al menos en nuestro, en nuestro grupo, ¿no? En nuestro ambiente. Entonces, debería ser, en vez de criticar, mejor, hagamos, esa vida blanda tengamos, la desarrollemos. Tratemos de hablar mejor, prepararnos, y debería haber eso, la verdad, debería haber, como en otras escuelas, en la escuela de derecho, en las escuelas de derecho, ¿no? Enseñan oratoria, básica, pero enseñan, porque al final uno tiene que desarrollarse, al final el juez es difícil, pero hay que desarrollarlo. Igual acá, que tienen que, tienen que ayudarnos, darnos esas herramientas para poder hablar mejor, de todas maneras, es difícil, pero hay que hacerlo. ¿No nos han preparado? Preparemos, ¿no? Luego le decía las otras habilidades, ¿no? La habilidad, digamos, no verbal, y la habilidad no verbal, esto rápido más, no quiero que me gane el tiempo, es la que yo le digo, la psicología del vestir, que siempre me combaten, a mí me dicen, no, Peralta, esto no sirve, ¿no? Miren, muchachos, esto es en base a mi experiencia, dos cosas nomás de un minuto, ¿no? La primera impresión siempre es la que cuenta, la primera impresión es lo que cuenta cuando vas a trabajar o vas a ir a un sitio, hasta cuando vas a enamorar, ¿no? Cuando ustedes van a enamorar, la primera impresión, acaso ustedes van con la peor ropa a enamorar, van a salir y decir, no, mira, acá estoy, trátame, así soy yo, conóceme, no, la primera impresión es lo que cuentan, muchachos, ¿y por qué les digo esto? Porque me faltan dos experiencias cortas, cuando el, en una de las reuniones que el profesor, Zavedra, él tiene este conocimiento porque él estuvo presente, me dijo, tenemos una reunión con el secretario general de la Federación Peruana de Fútbol para que me acompañe como asesor legal, que en ese tiempo era el asesor legal, ¿no? Y ahora, bueno, ya terminó mi periodo, ¿no? Para hablar con el secretario general en ese tiempo, que era Matute, lo digo, Matute, Matute Sopil, no me acuerdo su nombre, Juan Matute creo, bueno. Y cuando llego, él sabía que iba, el profesor Zavedra dijo, va a llegar el secretario general, señor Perate, el entrenador. Listo, cuando llego, me presenta y el señor Matute me mira de pieza a cabeza y me dice, ¿por qué tan elegante? Me dijo. Me preguntó, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué tan elegante? ¿Por qué tan elegante? Le digo, no le entiendo. Le digo, ¿por qué vienes en terno? Ah, un momento, le dije, señor Marcos, por si acaso, yo ando así todos los días, todos los días ando así porque yo soy abogado, aparte de, y litigo, soy abogado litigante y así es mi forma de vestir. Y ahí le dijo el profesor, saber, ah sí, me olvidé decirle, señor Matute, que el profesor Peralta también es abogado. Ah, disculpa, disculpa, pensé que eras entrenador. Ah, o sea, ¿qué mensaje me estaba dando? Que como fuera un entrenador, me esperaba en short, en zapatillas, en buzo, en gorro, me esperaba así. Pero eso lo apunté, por eso, ah, ya, o sea, al entrenador de fútbol, nos ven, directamente, que tenemos que andar todo el día con short, con zapatillas, con esto. Si él no le dice que soy abogado, es una gran cosa, pero, ah, perdón, perdón, pensé que eras entrenador. Soy entrenador, pero también soy abogado. Pero se dan cuenta cómo nos ven, cómo nos miran. ¿Qué otra cosa me pasó? Estoy llevándole juicio a un entrenador de fútbol, a un, primero al físico, también entrenador, bueno, ¿no? En juicio laboral. Ya, listo, voy a tratar de terminar, perfecto, voy a terminar, ya me están apurando. Bueno, el entrenador, fuimos al juzgado y todos lo dejaron entrar. ¿Y por qué no lo dejaron entrar? Porque estaba, porque estaba en buzo. Y él dijo, no, pero yo soy entrenador, lo que sea, pero usted no puede entrar así. Y él le dije, pero le dije, ¿por qué vino así? ¿Por qué tiene yo ando así todos los días? Pero este no es el estadio, pues. Y el guachimán, así que este entrenador fue, este preparador, yo fui también de la federación, pero estuve en selecciones. El guachimán se empoderó, no, no puede entrar, no le dejó entrar. O sea, no le valió nada ser preparador físico de la selección, porque iba vestido de otra manera. Entonces, muchachos, no le digo esto, que andemos todo el día en terreno, ni mucho menos, pero debemos ubicarnos, debemos ubicarnos para no estar siempre en buzo cuando terminamos de trabajar. Cuando terminamos de trabajar, podemos estar, digamos, nos cambiamos y podemos vestir de otra manera, pero no todo el día en buzo, y menos para dirigir. A veces para dirigir estamos en chaleco, estamos mal vestidos, eso no sirve, muchachos. O ustedes han visto a Simeone, lo han visto a, lo han visto a Zidane, lo han visto a Mourinho, andar en choro, en buzo. O sea, nosotros lo admiramos a ellos, queremos ser como ellos, pero tampoco lo admiramos en las habilidades landas que ellos tienen. ¿No? Entonces, debemos darnos cuenta. Es diferente, es diferente tener esas habilidades de saber el fútbol, pero también tenemos que quedar bien, tenemos que conocernos, y debemos darnos cuenta que esta profesión es como, es como todas, y tiene que ser respetable, y tenemos que adecuarnos, adecuarnos, y no solamente andar todo el día, digamos, en choro y en buzo. Yo siempre voy a combatir eso. A veces se molestan, pero yo tengo que decirles esto. No les estoy diciendo que anden en interno, pero cuando van a dirigir, van a dirigir, si van a una Copa de Libertadores, bien vestidos, mínimo bien vestidos. No en buzo, no se nos ve bien, no se nos ve bien. Nosotros todavía somos, somos entrenadores que todavía estamos en proceso de que reconozcan al Perú a grandes entrenadores, y tenemos que dar una gran imagen, si no, no va a servir, porque esa imagen va a pasarse y decir, no, míralo cómo está el peruano, ¿no? Bueno, esto ya se me ha quedado una cosa, las conclusiones para terminar, porque acá ya me está ganando la emoción, pero esto es una cosa que a veces tiene que desarrollar más, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? La primera conclusión, la profesión del editor técnico es tan importante como cualquier profesión, por tanto, no somos menos que nadie, no somos menos que nadie. El entrenador de fútbol no puede sentirse menos, y menos, inclusive, ante el dirigente, el dirigente tiene que verlos como que son unos señores entrenadores que están preparados, están formados, que los contratan, porque el que los está contratando no sabe, y necesita una persona experta para que me lleve al éxito. Eso debe pensar el entrenador, tener la autoestima, saber dignificarse, no bajar la cabeza ante nadie, y menos con un dirigente de fútbol. La siguiente, ¿no? La siguiente conclusión. Al ser una profesión como las demás, abogado, ingeniero, biólogo, etc., el director técnico no solo debe poseer habilidades duras, sino también blandas. Definitivamente, muchachos, si esto no les ha convencido, entren a Harvard, entren a Stanford, dense cuenta. El 80% del éxito es por las habilidades blandas, y el 20% por las duras. Entonces, está clarísimo, no basta saber de fútbol. debemos tener, desarrollar esas habilidades blandas, que sí se pueden desarrollar, algunas son innatas, pero otras sí, se adquieren, se adquieren, nos dan, nos dan las herramientas de las tomas de decisiones, etc., nos dan. Entonces, las escuelas de entrenadores deben, o forma obligatoria, dar esas herramientas de habilidades blandas. No solamente basta con las duras, ¿no? ¿Seguimos? La siguiente. Lo que le estaba diciendo, yo estudié en una escuela que me gustó, me ayudó mucho, me enseñó mucho, pero no bastaba. Porque ustedes deben pensar, yo quiero enseñar, yo quiero dirigir al Barcelona, quiero dirigir al Real Madrid, quiero dirigir al Chelsea, al Liverpool, a eso tenemos que apuntar. Pero no nos basta con lo que nos están enseñando. Eso le digo, por si acaso, a las escuelas que están, que están viendo, que yo sí las combato, yo las combato directamente, no tengo ningún miedo de decirle, a mí una escuela que sea virtual, no sirve para nada, a mí me parece. Ojalá muchachos no lo tomen a mal, pero yo, yo como dirigente, como es dirigente de fútbol, me interesa que salgan grandes entrenadores, porque son los que nos tienen que llevar, no esperar 36 años, o estar siempre con entrenadores extranjeros. Pero entonces, las escuelas de fútbol deben, están en la obligación, y usted tiene que exigir que le otoren habilidades blandas, ¿no? Al ser una profesión como las demás, no solo debe usar habilidades duras, sino también las blandas, las diversas escuelas o instituciones que forman directores técnicos deben incluir en su currícula cursos para potenciar las bebidas blandas, contribuyendo a la formación integral, integral, es como en el partido de fútbol, usted no puede tener una buena defensa, una pésima delantera, o al revés, tiene que ser integral, así como usted piensa en la cancha, igual tiene que ser la formación del entrenador. Acuérdense muchachos, es una profesión como cualquiera, tan exitosa como la del médico, abogado, economista, etcétera, métanse eso en la cabeza, desde el momento que salen de su casa, tienen que meterse eso en la cabeza, ¿no? Ya. La otra conclusión, ¿no? Que la tengan en cuenta muchachos, que los directores técnicos, que son nuestros paradigmas a seguir, hablé, cloc, etcétera, ¿no? Han triunfado, no solamente porque saben de fútbol, sino porque han sabido combinar exitosamente las habilidades duras con las blandas. Yo nunca he visto a, yo nunca he visto a Simeone, nunca he visto a Zidane, nunca le he visto a ganar un plato, un cono, una cuerda, nunca los he visto. ¿Por qué? Porque ellos dejan todo a su equipo, han preparado un equipo, ellos son los líderes. Ellos las habilidades duras, las tienden para decirle al, al, a su asistente, ¿no? A su preparo físico, ¿qué es lo que él quiere? Pero no para hacerla a él. Ahora, yo entiendo que hay personas acá que tienen, o académicas, los que tienen que hacer un todo, eso está bien, pero las personas que quieran trabajar, que quieran trabajar, digamos, aspiran al fútbol profesional, dirigir una selección, deben darse cuenta que las habilidades blandas son las que nos llevan arriba, más que las duras. Las duras, digamos, las conocemos para poder, para saber qué es lo que necesitamos y decirle eso a nuestro grupo, ¿no? Luego, la siguiente experiencia, ¿no? Perdón, la siguiente conclusión, que los directores técnicos deben exigir que se les capaciten el desarrollo de las habilidades blandas, exijan, ustedes quieren ser grandes entrenadores, exijan que les den las habilidades blandas, en base a que la experiencia mundial, esto no es un viento mío, ni mucho menos, la experiencia mundial concluye que el 85% del éxito se logra con ellas, frente a un 15% que se logra con las habilidades duras. Solamente, el que tiene los 85%, tiene mayores posibilidades, digamos, el que tiene los 85% de habilidades blandas, es el que tiene más posibilidades de triunfar sobre el que tiene solamente conocimiento de fútbol, por decirlo, ¿no? Finalmente, el director técnico peruano en general debe mentalizarse, actuar y pensar como un líder y no como un empleado. Acuérdense, somos empleados solamente para cuando tengamos un problema laboral, pero desde este momento, muchachos, ustedes desde el primer día tienen que darse cuenta que somos líderes, no debemos pensar como empleados para que seamos unos señores entrenadores. Debemos ser unos señores entrenadores para que debamos competir con cualquier profesión y el dirigente nunca más vuelva a decir no me voy a sentar con un empleado, sino que me voy a sentar con un entrenador que es un líder que yo creo en él. Sería todo, muchachos, la exposición, este va a ser lo más corto posible. Muchas gracias por haber venido a estos minutos y también quiero agradecerle a profesor Isabel, a Lulú Argote y a toda la Junta de Letida por haberme permitido disertar esto, que sé que es poco, es para mucho más, pero quería llegarles, muchachos, y espero que este mensaje les haya, digamos, gustado, ¿no? porque ahora sé que llegan grandes expositores, entonces esos expositores que le van a enseñar, ustedes tienen que apoyarlo, tienen que apoyarlo. Todo lo que ellos enseñen, ustedes tienen que apoyarlo obteniendo las habilidades blandas, porque si no, no va a servir a estos brillantes expositores si ustedes no desarrollan o exigen las habilidades blandas que debemos poseer todo entrenador de fútbol. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias este profesor y doctor Oscar Peralta Montenegro, extensa, diría yo, la explicación que nos brindas acerca de lo que deberíamos buscar los entrenadores. solamente para finalizar, decirte que gracias a tu apoyo siempre con ANEF Perú, nosotros vamos a buscar que la mayoría de directores técnicos vayan de a poquito adquiriendo sus consejos y a los que todavía dudan que se pueden comunicar con nosotros para ampliar estos maravillosos conocimientos. Gracias Oscar y ahora prosiguiendo con con nuestro es nuestra segunda jornada voy a tener el honor de presentar a un maestro un profesor que es el licenciado Ariel Méndez el profesor Méndez es instructor de árbitros de fútbol de la IAF de la AFA de la Federación Argentina y el profesor ha sido este contactado gracias a un una gestión que ha realizado nuestro nuestro directivo José Pérez Farfán que justamente se encuentra en Argentina en Mar del Plata y este quiero agradecer infinitamente la la gestión y la la decencia que que tienen nuestros colegas allá en Argentina porque nos van a brindar su conocimiento pero desinteresadamente y eso habla mucho a favor de todos los técnicos yo quisiera indudablemente mencionar a mucha gente que tiene que está participando en este momento están conectados con nuestra nuestra capacitación nuestro congreso pero no quiero dejar pasar y esto es una mención muy honrosa porque este este maestro al que voy a mencionar este es el director del departamento de la Conmebol el profesor Miguel Cime director de IAF de la Asociación de Fútbol Argentina Un cordial abrazo profesor gracias por sus gestiones también para solidarizarse con nosotros en este congreso un fuerte abrazo y ahora si sin mucho preámbulo le voy a ceder el micro un maestro un ex árbitro FIFA que es de nacionalidad brasileña el profesor Wilson Sousa este un fuerte abrazo mucho respeto por lo que usted significó en el arbitraje internacional y por lo tanto gracias por estar con nosotros este engalanando nuestro congreso igualmente me me dice José saludar al presidente de los árbitros de Junín en Huancayo al profesor Efraín Paukar que lo está viendo por por YouTube él no está acá en nuestra plataforma Zoom pero lo está viendo por YouTube un fuerte abrazo profesor nuestro respeto y nuestro agradecimiento y nuestro cariño comentarles de que tenemos entre nuestra audiencia a muchos profesores de gran jerarquía gran reconocimiento gran trayectoria en el fútbol pero de repente si menciono a uno u otros vamos a cometer el desliz de no mencionar a alguien entonces quiero que por favor me entiendan lo que sí voy a mencionar son lo que nos están escribiendo y son los lugares hasta donde estamos llegando con nuestro congreso especialmente para los profesores que están siguiendo la transmisión en Ica Tacna Trujillo Ayacucho San Martín en Tarapoto Suyana tenemos Loreto Piura Arequipa y cantidad de lugares que seguramente ya el profesor me pasará el dato gracias gracias por intentar intentar ser cada día mejores y no me voy a cansar de decirles profesores acá no es que Lima tenga lo mejor de lo mejor ni Tumbe ni Tacna ni Arequipa ni Guica ni no el Perú tiene calidad de entrenadores tiene en todos los rincones tiene gente capaz y esto de participar habla de por sí de que todo el mundo quiere nutrirse quiere crecer agradecer la presencia de profesores que han sido deportistas destacados y han dirigido cosas importantes también como por ejemplo Oscar el muñeco Fernández te quiero mucho el profesor Duilio Cisneros he visto por ahí al profesor Walter Einer todo un honor haber compartido campo con Walter en el club deportivo municipal lo mismo que con el osito Carlos García en Trujillo integramos una una selección juvenil Bocha Sánchez Quique Chávez etcétera etcétera muchachos tengo mil nombres mil nombres que voy a ir de a pocos pero desde ya mis felicitaciones con esto cierro esta parte pero este lo que viene ahora es es algo que a mí me me tiene bastante motivado porque se trata de un profesor peruano el peruano que ha hecho su capacitación en Brasil en Brasil y este profesor este muy joven muy joven este nos trae cosas que nosotros tenemos que introducirlas dentro de nuestro conocimiento porque vamos a comparar lo que la escuela de Brasil hace para sacar tanta cantidad de futbolistas me complace entonces presentar y creo que ya lo tenemos al profesor Luis por acá estoy Lulo Buenas noches Luis Enrique Galvez entrenador de fútbol de Brasil magíster en administración el profesor Luis Enrique Galvez por si acaso es peruano no va a hablar en brasileño ni en portugués pero tiene tiene como tema Brasil la potencia mundial lo que nos va a hacer conocer en su trabajo de divisiones menores le cedo el micrófono al profesor con mucho cariño a Luis Galvez muchas gracias Lulo José me escuchan bien si todos me escuchan si si estoy bien perfecto muchas gracias buenas noches bueno con todos los colegas agradezco a la NEF por dejarme y darme la oportunidad de llegar a todos mis colegas a Hernán a Lulo a José que te he conocido José a los demás miembros por realizar este primer congreso importantísimo para todos nosotros si para que me conozcan un poco soy Luis Galvez como dijeron estoy formado en negocios tengo una maestría en España para manejar gestionar proyectos y este y tal cual soy entrenador de división de menores en Brasil lo llevé en la asociación deportiva de fútbol brasileiro y ya para entrar un poco al tema este quiero que esta charla vaya más por el tema de que escuchen cómo es que se está manejando allá más que ver quién es mejor quién es el otro el afán es dejar todo todo el espacio para ir entendiendo y ya captar y si lo quieren y si lo y si sean tomar el 5% el 10% lo que ustedes consideren genial yo no considero que ellos estén desarrollando actividades distintas a las que nosotros hacemos pero sí creo que su realidad los ayuda un poco entonces hablemos de Brasil los menores los jóvenes los adolescentes que están en formación eh inician con una identidad de juego los brasileños tienen una identidad de juego que es jugar bonito de qué se trata para ellos jugar bien de qué es jugar bien para ellos es jugar bien dar espectáculo de eso se trata para ellos no les importa el resultado ellos se trata es de dar espectáculos y me pusieron un tema me dijeron a la hora que estaban formando los muchachos ¿no? mientras más libertades le das a los niños y adolescentes para desarrollar actividades físicas ellos van a desarrollar más cualidades cognitivas mente y habilidades motoras mientras más libertades le demos para desarrollar actividades físicas ellos van a desarrollar más cognitiva y más motora los entrenadores yo llegué y no les miento la apenas este empecé a conocer uno o otro todos y lo dicen todos nosotros somos gente que trabaja por el fútbol y para el fútbol nosotros somos trabajadores para el fútbol formamos jugadores que están preparados y que les damos armas para que salgan a luchar sus batallas va a haber una palabra secreta no secreta una palabra importante que es la dificultad en el juego y se lo voy a explicar en la división de menores allá de Brasil tienen una realidad su cultura su sociedad es una realidad y yo lo he estructurado en tres campos tanto que es el cuerpo la mente y el espíritu ellos como desarrollan su cuerpo su realidad es que trabajan en playas por ejemplo las playas es su primera dificultad la arena ellos es un lugar donde ellos no lo ven como un área de trabajo lo ven como un área de es donde desarrollan su vida social están frente a la naturaleza están jugando se están divirtiendo están compitiendo con la dificultad de la arena punto número uno que desarrollan en la playa porque eso es realidad los niños estamos hablando de los niños adolescentes que están en todo el segmento que es formación de menores entonces desarrollan potencia física fuerza velocidad de hecho que se divierten la inventiva ante la dificultad y algo que se van a dar cuenta más adelante que es que ejecutan varios deportes usan fútbol playa el fútbol voley esa mesita de ping pong donde juegan tenis con los pies para ellos es muy importante para desarrollar su cuerpo otro punto que ellos tienen en su realidad como cultura en su sociedad es el baile la música la zamba que ellos tienen dígame si en la música ellos zambiando no están fortaleciendo sus tobillos no están fortaleciendo sus rodillas no están fortaleciendo sus piernas sus desarrollando ritmo coordinación importantísimo después ¿qué otra realidad hay? bueno trabajan también la parte técnica la parte táctica y todo la vez en la playa pero ellos priorizan el juego el juego para ellos es lo más importante que lo desarrollan desde bebés niños hasta antes de empezar su entrenamiento que es 6 años lo llevan a los 12 años es jugar jugar de eso se trata la parte táctica a ellos no les gusta mucho la estructura estructurar el trabajo para que ellos ir armando gente que haga desarrolle solo las indicaciones no, no, no ellos es todo es inventiva para ellos y por eso los deja pasemos al otro punto eso es el cuerpo un cuerpo han desarrollado en la playa han estado en la música y todo vente para ello un juvenil un muchacho una crianza brasilero está pensando en voy a ser el mejor no de tu barrio no de su distrito ni siquiera de su país ellos piensan que pueden ser los mejores del mundo que van a campeonar la copa del mundo que van a ser campeones fuera desde ahí están sacando una ventaja en su mente está si yo juego bien voy a cambiar mi vida entonces activa tu micrófono tu micrófono tu micrófono activa tu micrófono activa tu micrófono activa activa lo activa lo y ahora sí ya ok si si ya recién se desactivó verdad si si ya está ya está ya perfecto este el otro el otro campo el espíritu ellos como están este fortalecidos ellos acuérdense que viven en una en un país de cultura de fútbol cierto ellos tienen amor por el fútbol su sociedad es alegre es feliz es contento o sea ellos es hay un amor al deporte que los los entrenadores suelen llevarlo a que tengan el compromiso pues como en toda relación hay amor hay tiene que haber el compromiso y sus valores ese es un poco el desarrollo de menores en brasil existen las escueliñas que son las escuelas de fútbol donde he podido ir a ver he podido ir a conocer es donde trabajan una personalización trabajan es un fútbol en la que ellos ven un grupo de niños ellos los analizan y hacen una personalización del trabajo personalización que también se hace aquí pero donde está la dificultad recuerden que la palabra importante es la dificultad está en que las he visto en las diferentes tamaños de bolas que utilizan utilizan una bola como esas que te vendían para el mundial pequeñas las medianas y las grandes los he visto en algunas escuelas aquí también pero la dificultad este es es lo que prima para ellos cogen la pelota pequeña la llevan con la pierna izquierda la pierna con la pierna derecha con la parte interna con la parte externa la levantan la dominan después con el valor mediano empiezan mientras más pequeño más dificultoso es utilizan las dos piernas priorizan el juego ante todo siempre buscan el arco sus trabajos son de rondas enfrentamientos y la mente de ellos mientras más juegues va a ser mejor para ellos mientras más juegues es mejor vas a superar ven como cada juego es como si fuera una batalla la ganas la pierdas no importa la cosa que estuviste en la batalla ya superaste tu nivel buscan entregar todo superarlo y les cuento yo estaba en mi curso obviamente terminé el curso y dije muchachos seguimos la promoción en el siguiente curso no les miento el 90% me dijo que no me dijo no nosotros vamos a ser formadores de división de menores me decían no entiendo por qué no seguir la carrera me decían no porque acá en brasil no hay muchos equipos hay varios equipos pero que paguen bien a un jugador a un entrenador profesional me dicen si hay puede haber pero son pocos y nosotros somos bastantes y me explicaron mira yo armo mi grupo de 10 alumnos en un turno de martes y jueves a esos alumnos yo les cobro y es un negocio muchachos yo les cobro entre 150 y 200 soles y ya estoy haciendo 1500 2000 soles en un turno yo solo me dicen yo tengo puedo hacer dos turnos puedo hacer tres turnos los lunes miércoles y viernes hago otro grupo entonces me dicen a mí como negocio y como y y su esencia también ¿no? de querer enseñar y todo dicen no mi vida mi carrera es por acá porque entrenarme o prepararme para llegar a ser y después estar bajo la sugestión de un club para que para ver si me atienden me paga no me paga me dicen no nosotros 90% del curso me dijeron no nosotros vamos a ser formadores porque no pago no pago así que les doy ese dato también este estas son las escueliñas y de todos los temas de que he podido diera en el curso de allá hay uno importante que quería compartir con ustedes que es el futsal el futsal la dificultad porque arranquemos la dificultad ellos para ellos el curso está dentro del curso de formación de entrenadores porque es parte de la formación para ellos y este entonces empecemos con el futsal que es el balón desarrollas habilidades técnicas creatividad cognoscitiva para para desarrollar para solucionar problemas este desarrollas poder jugar en equipo crear estrategias que esa ya es la parte táctica desarrollas todo lo que es improvisación la intensidad en el juego recuerden que en futsal existe esa el uno contra uno el dos contra uno el tres contra dos hay competencia en futsal y desarrollas obviamente toda la parte técnica del jugador velocidad ritmo potencia entonces para ellos futsal y y tenganlo presente los jugadores mejores jugadores de Brasil han jugado futsal está Ronaldinho Neymar son han jugado futsal y ustedes analicen vean sus jugadas como la para como lo enfrenta como lo lleva tienen son jugadas de futsal como la levanta cierto son jugadas de futsal es parte de la formación eh acá he visto y yo jugo futsal también pero no no está dentro o no he visto que esté dentro de la formación de menores allá en menores juegan hasta casi los 12 años como parte de formación futsal de hecho que hay jugadores que se quedan jugando futsal juegan más tiempo futsal pero si quieren hacer la transición de futsal a fútbol ya lo están soltando a partir de los 12 años entonces otro punto importante allá entonces empecemos con para retomar un poquito todo ¿no? hemos analizado la división de menores de Brasil un cuerpo mente y alma hay que utilizarlos nosotros de otra forma hay que saber cómo llegar a los muchachos para desarrollar sus tres potencias esas tres potencias que tal vez nos sacan ventaja o no sé ¿no? las escuelas como negocio el futsal es como punto importante para la formación de menores la palabra importante recuerden es la dificultad si se la ponemos facilito para que ellos lo hagan hay que ponerle dificultades el futsal le pone dificultad la playa le pone dificultad hay que ponerle dificultad en la escuela para que los muchachos sean mejores ¿sí? en sus tres campos ¿sá? no se tiene que trabajar el cuerpo fortalecer tu mente y algo y no tengas miedo si un poco para para llegar a una conclusión de esto lo que yo he podido observar en este tiempo es que ellos han como sociedad como Brasil han desarrollado inconscientemente es un país diseñado un poco diseñado inconscientemente para el fútbol ellos han hecho han logrado y que nosotros también podemos hacerlo una fusión de actividades y realidades culturales deportivas en la que les ha servido esa unión de actividades esa fusión para llegar a tener jugadores y que están o sea no les ellos trabajan lo táctico ellos trabajan como todos nosotros en las escuelas pero como realidad tienen algunas ventajas inconscientes porque no es que ellos hayan creado una playa no es que ellos hayan creado un no todo les ha ido está inconscientemente se ha formado como para que ellos puedan formar jugadores nosotros podemos hacerlo también tenemos muchas cosas aquí para poder fusionar yo digamos como un ejemplo yo estudié karate tres años karate obviamente me ha dado disciplina me ha dado control elasticidad cada uno de nosotros tiene sus propias vivencias y podemos lograr ciertas fusiones y cada jugador tiene sus propias fusiones hay que dejarlos que que puedan desarrollar algunas cosas y incentivarlos impulsarlos y lograrlo sí quería mostrarle unos a ver si puedo compartir a ver si puedo compartir un poco mi pantalla quiero enseñarles unos videos de este de cómo la sociedad brasilera trabajan si se dan cuenta en la arena desde muy chiquitos ahí están haciendo viven así todas todas las tardes tú te acercas a las playas de brasil recuerden que brasil tiene todo su estrecho playas donde están haciendo recreación y eso hay que impulsarlo desde los gobiernos porque hay muchas playas acá muy cerca acá al sur donde ni siquiera nos dejan hacer alguna actividad física para no molestar a los residentes de la playa miren es una cultura esa es división de menores de flamengo juveniles uno contra uno ataque a definir la levanta chalaca acá se dice chalaca todos los trabajos la levanta pum chalaca desde muy niños yo tengo videos niños haciendo chalacas a ver para regresar al estamos de vuelta si les voy a este igual les voy a dejar mis mis datos personales voy a dejarle mis datos personales yo estoy estoy a su servicio cualquier cualquier consulta yo tengo bastante material del trabajo que se ha hecho allá tengo los cursos todo el curso de lo que es la BTF que es la asociación brasileña de fútbol entrenadores de fútbol allá con todos pues acuérdense que estamos estamos formando estamos formando hombres mujeres este competitivas cada persona cada muchachito que nos viene le vamos a inculcar esa competencia él va a ser una persona competitiva llegue a ser profesional o no llegue a ser profesional ese ámbito de lucha esas ganas de luchar de querer ganar una pelota eso les estamos entregando si quiero que sales un feliz día del padre a todos a mi papá Lucho Galvez feliz día viejito ya te veo el lunes voy a poder recibir por allá gracias muchísimas gracias profesor Luis Galvez Lesama dudablemente queridos colegas amigos un punto de vista muy diferente en algo se asemeja a nuestro a nuestro trabajo con divisiones menores con el trabajo de formación que se ha referido Luis sin embargo hay que tener en cuenta que Brasil es una potencia a nivel mundial tiene jugadores de exportación en cantidad y eso no es mera casualidad muchos dirán sí pero en Brasil tú levantas una piedra y hay un futbolista calidoso pero creo que Brasil ha tenido y si me equivoco discúlpenme pero ha tenido también épocas en que ha tenido algunas sequías siempre ha sido protagonista no ha dejado de participar en ningún mundial de fútbol desde que se inició esta historia pero este ha tenido ha tenido sequías yo creo que como toda sociedad el pueblo de Brasil ama el fútbol hoy debe estar sufriendo terriblemente porque no hay su pan de cada día que es el fútbol pero si lo comparamos con la pasión con la que también trabajan en Argentina en Uruguay en Paraguay hoy por hoy ya las distancias se han acortado en relación a a la producción de futbolistas lo que nos ha advertido hoy día Luis el profesor Galvez es su experiencia como como formadora ya y lo que él ha podido apreciar imagínense nos ha hablado que hasta el baile de de la zamba este tiene influencia en en la constitución física y bueno y nosotros este ¿por qué no? ¿por qué no? la alimentación la idiosincrasia allá este nos cuentan de que se divierten todo el día ¿no? se divierten sanamente ¿no? porque también no es cuestión de hablar de lo bonito sino también de las realidades duras que 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 también tiene cada cada país pero socialmente están muy ligados a lo que es el fútbol y de todo se aprende muchachos gracias Luis espero tenerte pronto tenemos una conversación pendiente para para ver otros temas y desde ya en nombre de todos los profesores te doy las gracias 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 este como ven muchachos el nivel de nuestros expositores está cada día mejorando y no porque quiera comparar lo que hace uno o el otro sino porque indudablemente con esta este tipo de exposiciones escuelas que que uno las conoce pero no profundiza entonces este es un gran momento de nutrirse este es un gran momento de aprovechar al máximo esos conocimientos que nos los están dando y que que de mejor manera que ahora que estamos con el tiempo disponible no entonces este hoy día hoy día el menú como les había anunciado al principio ha sido muy variado hoy día hemos tenido liderazgo hemos tenido reglas de juego actualización de las reglas de juego hemos tenido la escuela de Brasil ahora escuchamos la escuela de 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 Argentina y y y y lo que se viene en la en en el último la última semana que es el próximo sábado veintisiete mejor no les adelanto pero hay una expectativa total 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 se va a presentar el profesor este eh Alfredo Nores se va a presentar el el maestro este Marcelino Salinas que es es una eminencia en en psicomotricidad y coordinación en el trabajo justamente de 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 menores la importancia que 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 reviste esto en en nuestro trabajo con con los chicos y también tendremos este invitados recontra lujo pues porque va a estar con nosotros el profesor Javier Arce triunfador en el fútbol profesional peruano y tenemos también este eh la posibilidad de 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 entablar un una una charla muy 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 especial con un entrenador también muy exitoso joven él pero exitoso a la vez allá en Argentina que es el Chino Benítez así que muchachos tenemos un rico menú también para la próxima semana yo les agradezco y en nombre de Anet Perú quiero eh reiterarles lo que acaba de decir el profesor Marcelo eh eh esto es en realidad eh poco para lo que ustedes se merecen pero sabe que muchos se la están perdiendo se la están perdiendo pásenle la voz a su colega y díganle que rico hermano hoy me voy satisfecho aprovechar para darles un fuerte abrazo a todos los entrenadores a través de ustedes quiere queremos saludar a todos los entrenadores saludarlos por el día del padre muchachos reciban un fuerte abrazo de Anet Perú y a su vez transmítanlo son momentos difíciles pero nada va a minimizar el resaltar nuestra fecha clave feliz día del padre para todos y con esto doy por finalizado el esta segunda jornada del congreso hasta la próxima gracias Lulo nos vemos gracias nos vemos muchachos feliz día del padre gracias José gracias Marcelo igual estamos este comunicación gracias 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 Marcelito gracias y chao Walter James gracias James por su participación y no lo veo James no lo veo James vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver está incómito está incómito que levante la mano James ahí está ahí lo veo listo listo muchachos gracias gracias cuídense y un feliz día del padre acá en el Perú y bueno en Argentina también Brasil y en todos cuídense y hasta pronto eh gracias por tu apoyo atentos porque vamos a hacer igual el aviso para la última fecha listo quedamos gracias